Edwin Fendi Bastard No puedo, loco, no puedo mucho La mea defensa, loco Voy a correrlo más para acá porque no ves nada, parece Quiero que tenga kills el mío también Quiero probar, a ver Estoy un poco más cerca, aquí debajo del spawn Vayan mis niñas, vayan mis niñas Ataca Eh, no le quiero poner el agua en el spawn para que no se vea tan sospechoso, a ver Ah, no acaba No, si, para darle una oportunidad igual, ¿para qué se llama el 3D, bro? No, si aquí en el spawn no funciona, a menos que salgan Esto, no funciona Tiene una oportunidad como si pudiera pasar a través de esta wea Si les apunta pero no llegan Oh, bueno Oh, bueno Pero que dioses Vamos a ir Vamos a ir con el rancho relaxo, gracias Déjame en Dax Oh, bueno, jala no nos kicken, güey ¿Qué tal el 3D? Nos van a kick, nos van a kickar tarde de enfrente En cringe Ay, hay que tirar cara de atrás Es Spike Es Spike Es Spike Te voy a tener una de ti, mira, es que quien no me Primero Tío, por eso Ay, eso Esto ya no es gracioso, esto es triste No es el muerto, Julio, por eso Tienes que tener tu rancho relaxo, yo No, si Bendita la wea Yo ni tengo. Muy caro. Ya, que dirías que nos queríamos reír, ¿no? Por favor dime que están grabando esta hueá. Sí, estoy grabando, estoy grabando. ¿Hace rato? ¿Hace cuánto? Bueno, hace un poco. Mira, ven, traigo. Para que quede bien. Lo único que pueden hacer algo son los Pieds wey. Pieds card. Ahí va otro Spied. Parece que podemos verlos saliendo del Spam Blue. ¡Pobre Scout! Lo peor es que el resto del equipo los sigue matando y es padre. Campeando nomás, wey. Nosotros ni hacemos nada. ¿Qué estarán haciendo? ¿Estarán haciendo Uber o algo así? Sí. Pero si sacan números los vamos a mandar volando igual. Que a lo mejor quieren venir acá a matarnos así como en el stack. Es que tendrían que subir por ahí, y no creo que les sería tan fácil. Ya lo hubieran tratado. No, no creo que lo dejes pasar. Hay buenos de rojo por todos lados. ¡Ni siquiera pueden! ¿Así vos? Ah, el paiculeado. Oye, más encima como que a nuestro equipo nos apoyan porque no han dicho nada. ¿Así vos? No. No, bote que no, bote que no. Bote que no. Te meto en mi vida. Eh, apuntando no sirve. Vamos a seguir. ¡Buena! Te salvaste. ¿Cuánto llevo mirando? Ah, uno nomás. Qué famoso. Llevo dos. Ah, qué dioses. Todo esto fue gracias al Prince y que fue a hacer sentry jump. Mira, mira, el scout no puede salir. ¿Cómo se verá desde arriba, güey? No sé. Oye. No sé. Oye, qué dioses. Se echaba atrás solo. Ay, qué güey. Sentry a head dijo un heavy. Ahora está bueno el skybox La verdad que si miráis para abajo se hace caca Ven a cambiar, ven a moverlo No No, no Ya como se ve esto, o sea que Quiero ver como se ve Espérate, ¿dónde está mi? Mi bomba Te veo Maxo, te veo Maxo A ver, como ves Corre, corre, corre ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No, Maxo! ¡Ay, GG! Estoy cagado, a ver, podemos ir volando así con Seguimos que le mencioné FIA Ah, no lo pude matar A ver, voy a intentar algo Yo te vi, te veo, te veo, te veo Maxo Hola, estoy abajo de ti ¿A dónde? Oh, viene un weón del otro equipo, parece No soy yo, weón No alcanzo a subir No, soy yo, weón Trata de subir, trata de subir, podemos ir con nosotros Sí, sí Pero, estoy cagado, quiero poder acercarme No es cierto, no se va a poder acercar si se viene aquí A ver, da Ah, pero ya subí, ya subí Sí ¡Aaah! ¡Ya te veo, te veo! Hola Me están diciendo que los mate Me van a bombar ¿De nuevo? Sí ¡De vuelta! ¡De vuelta! Sí A ver, construya en teleporter la salida, Blizz Ven de... Ven de demo No Ah, pero... Ya, ya No, sí, sí Te voy a morir por daño caída No, pues tengo el Basejumper ¿Cómo crees que llegué? Sí, ya sí llego Ya, ¿dónde está? Camino acá Construía en teleporter desde la salida, Blizz Luego, construía desde el track ¿Dónde está el carro, weón? Estoy re perdido, ¿de dónde estoy? Eh... El carro está... Dentro del túnel Es que si ponemos un teleporter se puede meter un espía y nos caga todo No, pero ponle un spawn, te teletransporta y lo destruye Ya Es que onda, ¿por qué? ¿Cómo están avanzando? No sé... ¿De a poquito a poquito? Ah... Ya no se van a morir aquí ¿O sí? Ah sí, está bien, está bien, está bien, está bien Fuck Ya todos se hartaron de que... De tanto campeón, ya se fueron Sí Sí No, verdad Voy a morir acá Uy, no puedo A ver, voy a darte teleporter, Maxo Ah Ya voy a morir Nada más quiero que estés listo porque luego, luego lo voy a destruir Sí, 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 sí Bueno, nada más entre yo Sí Entra tú No le subo el... No le subo el... Ya... Apenas meter el transporte Apenas se cargue Es destruirlo Ya Ya Bueno ¿Dónde más? Es que si le... Es que si le... ¿Qué pasa si sigo avanzando por acá? Mmm... Vamos a ver ¿Podemos probar? Aunque estén spaneando de aquí No, no, no Hay una pared invisible acá Vale Hasta dónde puedo caminar Uh, qué feo está este mapa Karma bitch No, no, no A ver, espérate A ver, Pinsy, ven para acá, hazte sentry jump y ve si puedes subir Subir a dónde? A esta plataforma Pero hay una pared invisible ahí No, me van a kickear Ah no Sobreviví Hay una pared invisible ¿Cómo me pasaron? Qué feo está Es que ya somos menos Todos los que están defendiendo son tres Y ellos son seis Y ellos todavía salen de ahí Sí Todavía salen de ahí ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¡Mira! ¡Oh, sí se puede! ¡Fino! ¡Buena, buena! Ah, pero no tengo... ¡Metaje! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Vamos a cagar! ¡Nooo! ¡GG! G No Se pasó bien igual Mira que caiga la bomba por acá La hueá Nooo Espera, ¿cómo que? ¿que como es de server? Ah, si la entiendo Tenemos que buscar ahora más para otro server que explotar Ahí se muero todo Ah, ¿no cambiamos de server? ¿no es eso? Ahí voy a parar la grabación